Se profetizó que Fenrir, el lobo hijo de Loki, sería una gran amenaza para el dios Aesir en el futuro. Por eso los dioses de Asgard lo pusieron bajo vigilancia constante. El lobo crecía día tras día y empezó a preocupar a los asgardianos, todos menos el dios Tyr, que había creado un vínculo de amistad con Fenrir. Los dioses decidieron que un lobo con tal poder no podía seguir viviendo libremente. Así llegaron a la conclusión de que el animal debía ser contenido. Las deidades de Asgard forjaron poderosas cadenas para intentar encarcelar a Fenrir. Y para ocultar sus verdaderas intenciones, los dioses hablaron con el lobo y le dijeron que tenían un desafío para él. Fenrir, a pesar de ser enorme y tener un carácter maligno, era todavía un cachorro y por eso le gustaba mucho jugar. Los asgardianos le desafiaron a deshacerse de las cadenas hechas por los dioses y Fenrir disfrutó participando en tal juego. Los dioses lo encadenaron, pero las poderosas cadenas no eran rivales para el lobo. Se fabricó una nueva cadena, aún más potente que la primera, y también se la pusieron a Fenrir. El lobo hizo mucha fuerza y la cadena parecía lo suficientemente fuerte para contener al colosal lobo. Los dioses, entre ellos, parecían satisfechos. Pero lo que no esperaban era que Fenrir reuniera aún más fuerzas y terminara destruyendo la cadena. Los dioses estaban perplejos por la enorme fuerza del lobo, y Fenrir notó la angustia de los asgardianos, una señal de que estaban tramando algo. No había ninguna cuerda o cadena capaz de contener la fuerza de esta criatura. Pero Odín sabía que si había alguien capaz de hacer un objeto así, estos solo podían ser los enanos. Odín ordenó al elfo, Skirnir, que fuera a la tierra de los enanos, y les pidió que hicieran algo capaz de contener al lobo. Los enanos estuvieron de acuerdo y enviaron la lista de ingredientes necesarios para hacer tal objeto. Estos ingredientes eran algo inusuales. Por ejemplo, raíces de una montaña, pendones de oso, barba de mujer, el aliento de un pez, saliva de un pájaro, y finalmente, el sonido de los pasos de un gato. Después de recoger todos los ingredientes, los enanos comenzaron a trabajar. A los dioses Asgard se les dio una cuerda delgada que parecía hecha de seda, pero el poder que contenía no se reflejaba en su apariencia. Fenrir fue nuevamente desafiado a tratar de romper estos nuevos lazos, pero el lobo ya sospechaba y cuando vio la cuerda que llevaban los dioses, sospechó que allí había traición. Odín le aseguró al lobo que todo era una broma, pero el lobo y Odín nunca se llevaron bien. Y como era hijo de Loki, Fenrir podía oler la mentira en el aliento de Odín. El lobo dijo que solo participaría en tal broma si uno de los dioses tenía el valor de meterle la mano en la boca mientras lo encarcelaban. Y si hubiera traición, devoraría su mano sin dudarlo. Los dioses se miraban entre sí y esto solo hizo que el lobo confirmara su desconfianza. Pero Tyr, el dios que siempre alimentó a Fenrir y con quien el lobo tenía cierta amistad, ofreció poner su mano en la boca del lobo. Así que Fenrir aceptó ser atado de nuevo. El lobo luchó contra las cadenas, pero ni todo su poder pudo romper la poderosa cuerda hecha por los enanos. Fenrir se dio cuenta de la satisfacción de los dioses y luego miró a Tyr, que era el único que no parecía alegre. Entonces, el lobo se dio cuenta de que había sido traicionado por los dioses e incluso por su único amigo. Fenrir cerró la mandíbula con todas sus fuerzas, arrancándole la mano a Tyr. El dios soportó el dolor sin emitir un solo gemido. El valiente Tyr fue celebrado por su sacrificio. Fenrir estaba firmemente atado a una piedra. Los dioses de Asgard finalmente se sintieron aliviados por haber neutralizado tal amenaza. El lobo gritó furiosamente, insultando a los dioses, y dijo que podría haberse hecho amigo de los dioses, pero debido a tal traición, ahora serían sus mayores enemigos. Fenrir juró buscar a Odín en el campo de batalla durante el Ragnarok, y allí se vengará. Políticos wahillelos para que no! Perfecto de que le salen el d Los Andres para que no! ¡Suscríbete al canal! ¡ trud e700 feelsraelí! ¡Hotmumil! ¡No! ¡Ey nuestraiedzieć! Gracias por ver el video.